Anios y yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Con mi la shiro de shiro no yume Este video es un video con un tema bastante serio Bastante complicado Y vamos a tocarlo como debe de ser Vale entonces tal vez no me vean como Echando tanto chiste, echando tanta broma Porque pues este tema no No se presta para ello Vamos a estar hablando acerca de lo que sucedio Recientemente en un programa de radio Dentro de Colombia Los comentarios tan desafortunados que se hicieron No solamente en contra de los Integrantes de BTS, no solamente Acusaciones infundadas Sino tambien lo que estos comunicadores Externaron acerca de la cultura Coreana, las ofensas En contra de toda una sociedad, en contra De todo un pais, como sus actos Han sido traducidos como Actos de racismo Xenofobia, actos que pues Desafortunadamente laceran a toda una sociedad Lo que ha dicho una gran influencer Representante de la comunidad coreana Dentro de Latinoamérica Que es Lirio Ni Que fue la que destapó todo este tema Y la que ha sido como La voz principal dentro de todo esto Porque ella fue la que Hablo explícitamente de este tema La que mostró su inconformidad Y también pidió a sus seguidores Y a toda la comunidad coreana Dentro de Latinoamérica Que alzara la voz para que Estas personas de este programa de radio Que hicieron comentarios Tan desafortunados Pues emitan una disculpa De manera oficial Presionados No solamente por El lugar donde trabajan Sino tambien por La sociedad coreana A continuacion Les voy a dejar Lo que dije En un en vivo Porque todo esto Lo platique en un en vivo De casi dos horas Entonces extraje toda esta parte Del en vivo Donde hablamos de esta situacion Se los traté de resumir Y al final Regreso con ustedes Para platicar un poco mas Extendido Acerca de toda esta situacion Que andando Ay Estan cayendo Ahora que leí lo de Lo que esta pasando con BTS Y no solamente Lo que esta pasando en Colombia Sino tambien lo que paso En Rusia Dice me avergüenza ser Colombia Porque te avergüenza Osea tu no Ay También Osea no hermana Son bien brutas Como te va a avergonzar ser de tu pais No puedes asumir la responsabilidad De lo que esta diciendo alguien Entiendo tal vez porque dijiste Me avergüenza ser de tal lugar No Tal vez porque Estas personas de este programa Dijeron algo en contra de BTS Pero tu no puedes asumir la responsabilidad Si tu no hiciste esos comentarios No tienes porque Asumir la responsabilidad De la ignorancia de esa gente Osea los que estan mal son ellos Y ellos son los que deben de trabajar En quitarse esas ideas Que tienen Y trabajar en ser mas empaticos Y respetuosos con otras culturas No lo esta haciendo Toda la comunidad colombiana No lo esta diciendo Todo el pais No lo esta diciendo Todo Latinoamerica Lo estan diciendo 3 o 4 En un programa de radio A los que les dieron un micrófono Y que no tienen responsabilidad Y no tienen ética Ni siquiera es un tema De que hayan insultado a BTS O que digan que BTS Esta apadrinado O que BTS Llegó a la fama Porque Este Trafico de influencias X Ellos podrán pensar Lo que quieran El fandom Y el grupo Sabe porque estan ahi Y como le han taloneado Aqui ya el tema de esto Que paso con esta radio Con estas personas En la radio colombiana Va mas alla Va que se metieron Con una sociedad Va que son Xistas Y que estan hablando Desde una postura En la que no conocen En la que estan ofendiendo A toda una sociedad Con simbolos Con musica Y comentarios Que demuestran Su ignorancia BTS Fue por lo que Inicio todo el pedo Lo que dijeron de BTS Es minimo En comparacion Con De la burla Que estan haciendo A toda la sociedad coreana Ese es un tema Bien delicado Te podrá no gustar un grupo Te podrá no gustar BTS O te podrá caer mal O podrás tener una opinión Y tu como comunicadores Tienes la responsabilidad De no externar Sus opiniones Personales Porque estan representando Un programa A una empresa Ahora tambien la empresa Que esta haciendo Si nos vamos por el tema De BTS Es culpa del fandom Si el fandom Esta llamando A estos programas De radio Oigan pongan La cancion de BTS Saben como el fandom Puede ayudar Ya no pidiéndolo Ya no consumiendo Lo que este programa Esta haciendo Si ustedes estan viendo Que se estan burlando De BTS Bueno A partir de este momento Jamas y nunca Le vuelvan a pedir A esta radio difusora Una cancion de BTS Porque ya saben Lo que opinan de BTS Y de Corea Ahora si tambien esta gente En vez de disculparse Se burlo mas Eso habla mucho De la calidad humana Que tienen Y de la responsabilidad En afrontar Las consecuencias De lo que dijeron Porque tu como persona Si alguien te esta diciendo Si a mi Si yo un dia Llego a hacer un video En el que me equivoco O en el que hago Un comentario Fuera de lugar Y ustedes me dicen Saben que hermana Esto esta mal Lo que dijiste Bueno yo como Como cara De este proyecto Salgo y digo Saben que Perdonenme Me equivoque Somos humanos Tomo responsabilidad De esto Me disculpo Por esto que hice Voy a aprender Mas sobre el tema Y si es un video Bueno sabes que Lo bajo Pero si al contrario De eso yo salgo Y me rio de ustedes Y al contrario Atizo mas el juego Eso esta hablando De De la ignorancia Que tengo Y de que no estoy dispuesto A reconocer mis errores Y adaptarme A la evolución De esta sociedad Lo que vinieron A hacer estas personas Si el tema Se hubiera quedado En lo que dijeron De BTS Bueno Sabes El fandom Se encarga De cancelarlos Y De hacer que Lo que sea Ya no consumir Su contenido Ya no pedir Nunca mas una canción Ahí También hermanas Ya no estén pidiendo Porque he visto Que el fandom Cualquier medio De comunicación Que les pone Ahí algo de BTS Ahí van todos Como borregos A seguirlos A pedirles A hacerles Y al rato Salen cosas como estas Digamos que El pedo se hubiera quedado Ahí con lo de BTS El fandom Se hubiera encargado De hacer lo suyo De Este De Funarlos De cancelarlos Y que se disculparan Si hubieran dicho Oigan Saben que nos equivocamos Hasta Aunque ni lo sintieran Pues Aunque ni siquiera Hubieran como Reflexionado Si nada mas hubieran dicho Saben que Nos excedimos Con nuestros comentarios Acerca de esta agrupación Estuvo todo fuera de control Y chalala Hasta ahí se hubiera acabado el tema El pedo es que Estos sujetos Se metieron Con una sociedad Se metieron Con El himno nacional De un país Que es Super Super importante Respetar Se metieron Con un tema histórico Que tiene un dolor social Como por ejemplo La La ocupación japonesa Dentro de Corea Al utilizar símbolos Al país del sol naciente La ocupación japonesa Estuvo marcada Por muchas desigualdades Y por muchas situaciones Que pusieron en desventaja A la sociedad coreana Y no hablamos Únicamente De que llegaron Los japoneses Y se instauraron Y no Hablamos De que Hubo esclavitud De que El Imperio japonés A mujeres coreanas De que Las hicieron esclavas Hablamos De que Explotaron Y utilizaron A los hombres coreanos Como esclavos Para su trabajo Hablamos De Que El imperio japonés Saqueó Las riquezas de Corea La comida Dejó sin comida A la sociedad coreana Si ustedes se van a leer Van a encontrar Que Todo el arroz Que producía Corea del Sur Se iba para Japón Mientras Las grandes élites japonesas Estaban Atorándose Todo el arroz Y las verduras Y todo lo que producía Corea Corea del Sur Estaban en la En la miseria No tenían que comer Estamos hablando De mat**as Estamos hablando De toda una época Que vivió Bajo el yugo japonés La sociedad coreana Y te estás burlando De eso Te estás burlando De eso Al utilizar una playera Luego además Te pones pelucas Pones el tema De Dragon Ball Z En coreano Le llamas chinos Oye Hiciste todo mal Hiciste todo mal Este estereotipo Que yo no sé Por qué Latinoamérica Sigue utilizando Esto Esto de De llamar chino A cualquier persona Con rasgos asiáticos Oye Eso se llama O sea Nosotros nos estamos Enojando Porque Porque Ajá Sabes Porque somos Super fans De Corea Y nos estamos Enojando Desde una postura De fanáticos Porque no nos estamos Enojando Desde una postura Del nacionalismo Pero imagínate Cómo se ha de sentir La sociedad coreana De que veas Que en un medio De comunicación De Latinoamérica Que se supone Que somos hermanos De todo el mundo Que en un medio De comunicación Una gente como esta Se esté burlando De ti Y se esté burlando Y se esté Mofando de toda tu historia Oye Eso no se hace Simplemente por respeto Por respeto Porque al igual Que tu país Corea tiene una historia Y Corea pasó Por momentos Que hemos pasado Todos los países Porque Corea fue conquistada Entonces Ahora entiendo Por qué Liri Oni Estaba tan enojada Se están burlando De sus raíces Se están burlando De su De su identidad Se están burlando Y se están mofando De lo que a ella La conecta Con su familia Con sus raíces Yo no quería Hablarte este tema Porque me pongo bien loca Porque me pongo bien loca Porque Yo Yo lo que hago Es siempre Como Trasladarlo a mi realidad O sea Si Si alguien viniera Y se burlara De lo que hemos vivido Como mexicanos Por ejemplo Que alguien se burlara De lo que pasó En los terremotos ¿Sabes? Es como Donde murió Muchísima gente O sea Y esta gente De este radio Ni siquiera Se ve que tenga La intención O sea No les quedó claro No Ellos van a seguir Escudándose Ay es humor Y créanme Que si mañana salen A decir Oigan Lo sentimos mucho Nos disculpamos No es verdad No lo sienten Porque si lo hubieran sentido Lo hubieran entendido A la primera Y no hubieran seguido Con todo esto Y si lo hubieran entendido Hubieran salido Luego luego A decir Oigan ¿Saben qué? Si nos pasamos O esto fue una grosería De verdad Lo peor es que la gente No entiende Lo peor es que Este tipo de gente Cuando se equivoca No razona No ve dónde está el problema No ve que debido No ve que debido a este tipo De comportamientos Se sigue propagando Y se sigue propagando Temas de rastro No se dan cuenta Que lo que están haciendo Es seguir propagando Porque a cuánta gente Que no le gusta BTS Que no tiene ningún tipo De conexión con Corea O que no les gusta el K-Pop Y que al contrario Tienen esta mentalidad Porque allá afuera Hay mucha gente Que sigue teniendo Esta mentalidad De ay tus chinos Ay tus dramas coreanos Ay esto Entonces lo que hacen Este tipo de comentarios Como esta gente Se supone que es famosa Y que tienen una plataforma Lo que hacen Es darle el permiso A esa gente Que de por sí ya piensa así De decir Ah pues si los que están ahí En el radio Si los que salen en la televisión Dicen eso Yo por qué no lo voy a decir Si el que tiene una plataforma Lo dice así abiertamente Yo por qué no lo voy a decir Y ahí se va la cadenita Se va la cadenita Se va la cadenita Y nunca se rompe Y desafortunadamente No es como que podamos Nosotros cambiarlo Nosotros lo que podemos hacer No seguir propagando Sabes Y cuando tú escuches Que alguien Haga comentarios En una cosa así Sea tu familia O decir Oigan Saben qué No está bien No entrar en discusión Simplemente decir Oye sabes Lo que estás diciendo No está bien Por esto y por este motivo Y ya Tú ya cumpliste con tu parte Si tú empiezas a cambiar Y empiezas a entender Este tipo de cosas Y a respetar otros países Y otras culturas Es un cambio grandísimo Porque de poquito a poquito Se va llenando el cantarito Dicen por ahí Y entonces sí Tal vez nosotros pensamos Ay el impacto no va a ser Pero a veces también Nosotros somos bien Bien este Bien doble moral Y no necesariamente En contra de Asia Lo hacemos en contra De otras De otras culturas Incluso de nuestros mismos países De nuestras mismas ciudades ¿Por qué? ¿Por qué hacer este tipo de comentarios Y este tipo de burlas Hacia un país Cuando también nosotros Tenemos cosas que nos duelen Y que no nos gustaría Que se burlaran De esas cosas Ahora No es la primera vez Que pasa esto Con BTS Con el K-Pop Y con Corea Muchas otras veces Ha sucedido esto Pero la diferencia aquí Es que estamos viviendo En una era Donde Nos podemos Enterar de todo Estamos viviendo En una era En la cual La sociedad Está desaprendiendo Y aprendiendo Nuevas cosas Esta nueva generación Todas estas nuevas generaciones Somos más conscientes De De los problemas sociales Somos más conscientes De que hay Hay situaciones Que debemos de cambiar Y por eso es que ahorita Se hace tanto ruido Pero Como te digo Desafortunadamente Si Si estas personas No tienen la La intención De cambiar O la intención De Mira tú ya Ni de disculparse Sabes Porque Pueden salir A disculparse Pero La 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 solución No va a salir En que salgan Y se disculpen La solución Va a ser Que ellos Tomen Responsabilidad De lo que dijeron Suben memes Que te puedes esperar No son un medio De comunicación oficial Para quienes Trabajen Digan Saben que Estas personas Van a ser Destituidas De su De su cargo De su puesto Y Y no Y no es como Porque les hagan un mal Es porque lo que dijiste Es demasiado serio Y debe de haber consecuencias Y saben que Tal vez Pon tú que no los corran No los corran De la empresa Que les quiten su Programa Pero si que los metan A un curso Para no ser Para erradicar Ese tipo de comportamientos Y que digan Que es lo que van a hacer Sabes No basta Ahora si como dice Franco De Vita No basta No basta con salir Y decir Ay Nos equivocamos Disculpenme No mami Porque ya es tarde Para eso No basta con salir Y decir Ay Este vamos a cambiar No A ver Que van a hacer Los van a meter A un curso Los van a meter A un taller Para que aprendan Que fobia No es una actitud positiva No basta salir Y decir Ay ya Me equivoqué Y lo siento mucho No Porque eso lo debieron Haber hecho antes Antes de armar Todo este pedote Que hicieron Si tú tienes Una opinión De un grupo Debes de ser inteligente Para darlo a conocer Debes de ser inteligente Para Para empezar Debes de ser inteligente En tu trabajo Si tu trabajo es Ser Un Una cara En una plataforma Que llega mucha gente Bueno Debes de ser inteligente Para conquistar A ese público Para conquistar A esa gente No vas a salir Y vas a decir Mira aunque no te guste Si en tu casa No vas a escuchar Nunca BTS Pero si tu trabajo Es poner música Y tu trabajo Es complacer al público Escuchar lo que el público Te está pidiendo Por inteligencia Por razonamiento Pues debes de ser Agradable Para ese público Porque ellos son Los que te están Dando de comer Porque ellos son Los que sintonizan Tu programa Ya no quiero hablar De ese tema Porque al rato La punada Voy a hacer yo Y yo nada Tengo que ver En este A mi también Me transmitió Su enojo Fue Ver a Lili Oni Muy enojada Y se veía Enojada Enojada De No quiere decir Que nosotros Como personas No nos podamos Equivocar Estamos sujetos A la equivocación Estamos sujetos A A que estamos Desaprendiendo Y nos estamos Deconstruyendo En muchos temas Entonces No estamos sujetos Tanto tu Que me estás viendo Ya como yo Me puede equivocar Pero lo importante De equivocarnos Es que vamos a aprender De eso que nos equivocamos Eso es lo que le vamos a exigir A estas personas Y a todas las personas Que hemos visto No basta con salir Y cancelar Ahorita El tema de la cancelación Ya ni funciona para nada Cancelar en Twitter Ya es como Ay Darle otro premio A alguien más Ay me cancelaron Ya soy popular Ya me hice famosa También hace un par de semanas atrás Otro vato que hizo comentarios En contra de ARMY Este Lo que dijo el ruso O el alemán Que era Lo que dijo uno de Estados Unidos De que La Dynamite Este Y es que también Miren Algo también que les voy a decir Y tal vez Muchas de ustedes Se enojen Es que Si son el grupo de K-pop Más grande Y son el artista Más famoso Conforme vaya creciendo Más la fama De un grupo Están sujetos A mucha crítica Entonces Entre más grande Se haga el grupo Y entre más grande Se haga el fandom Tienen que estar Abiertos A que a mucha gente No le va a gustar No podemos esperar A que todo mundo Le guste el K-pop O que a todo mundo Le guste BTS Porque ya les digo yo Al ser un grupo De música Ay perdón Están sujetos A la opinión del público Digo Esto no quiere decir Que también el fandom O BTS Soporte el hate O soporte los comentarios Maliciosos No hermanas Pero si debemos De entender Que Al ser un Grupo de K-pop Al ser un artista Tan grande Están sujetos A la opinión pública Y el público También tiene La libertad De opinar Siempre y cuando Sea de una manera Constructiva Y de una manera Positiva Digo Si a ti no te gusta Puedes decir Saben que no me gusta Pero hasta ahí No puedes No puedes ir a sacar Conclusiones Y afirmar cosas Si no tienes pruebas Hermanos pues Como les dije En el en vivo Y al inicio De este video Una de las voces Principales Que denunció Toda esta situación A través de las redes Sociales Conjuntamente Con el fandom De BTS Pues fue Lirio Ni Lirio Ni Es una youtuber Una creadora De contenido Que también se dedica A hablar acerca De lo que pasa No solamente Dentro del mundo Del K-pop De los K-dramas Sino también Hablar de lo que pasa En el contexto coreano Habla acerca De noticias De actualidad De Corea del Sur Ella es una persona Con ascendencia Coreana Pero que también Tiene una conexión Muy fuerte Con Latinoamérica Todo esto Ha sido Pues fuertemente Apoyado No solamente Por los fanáticos Del K-pop Por los fanáticos De la cultura coreana Sino que este tema También ya ha llegado A los medios De comunicación En Corea Muchos medios De comunicación En Latinoamérica Han hablado De esta situación Tal vez No se ha abordado Desde el punto De vista Correcto Tal vez Unos medios De comunicación Lo han abordado Más desde un tema De vista Pues un poco Más amarillista Pero esto Ha acaparado Mucho la atención Del público Y el hecho De que Liria Onik Es una persona Con ascendencia Coreana Hable de este tema Y lo haya hablado En coreano Para que este tema Llegara más Allá en Corea del Sur Y para que la gente De Corea del Sur Se enterara De esta situación Pues ha colocado A toda esta Controversia Dentro De la opinión Pública Y ha generado También una fuerte Protesta No solamente Como te digo Por parte De los seguidores De la cultura Asiática Y de la cultura Coreana Sino también Por mucha gente Por muchos Activistas Que están en busca De que se radiquen Este tipo De comportamientos Y más dentro De los medios De comunicación Masivos Que pueden llegar A mucha gente Y que son medios De comunicación Que pueden propagar Ideas equivocadas Y que pueden Continuar Propagando Y perpetuando Comentarios Y actitudes En contra De una sociedad En contra De un grupo Social Muchos de ustedes Allá afuera Se preguntan Cómo pueden apoyar Se preguntan Cómo pueden hacer Ruido Con esta situación Más allá De lo que se puede Hablar Dentro de las redes Sociales Acá abajo En la caja De descripción Les voy a dejar El link Al video De Liria Uní Porque Liria Uní Explica Cómo pueden Hacer una Queja Oficial Para que Estas personas Involucradas En toda esta Situación Den una Disculpa Oficial No Aquí no estamos Hablando De una disculpa A BTS Al fandom De BTS Aquí esto Ya se ha Trasladado A un terreno Más complejo Se ha trasladado A que los comentarios De estas personas Que las actitudes De estos sujetos Pues lastimaron Y laceraron A toda una sociedad Porque se están Burlando De hechos históricos Dolorosos Para una sociedad Tal y como se los dije En el en vivo Seguramente allá afuera Habrá personas Que van a decir No es comedia No se están burlando De nada Simplemente Utilizaron Recursos de la comedia No No podemos Seguir justificando Este tipo de comportamientos Bajo la comedia Bajo humor negro Bajo sarcasmo Porque Habría que entender Por qué El referirse A la cultura Coreana Utilizando aspectos Y utilizando Elementos De la cultura japonesa Es tan doloroso Porque comparten Una historia dolorosa Como se los dije Es como si A toda Latinoamérica Se burlaran De nosotros Utilizando Elementos De la conquista española Cuando La conquista española Es un tema Que lacera A nuestra sociedad Y es un tema Que ha dolido Por mucho tiempo No solamente A unos países De Latinoamérica Sino a todos los países Que fueron conquistados Por la corona española Es como si Un país asiático Se viniera a burlar De ese hecho histórico Que ha sido tan doloroso Para Latinoamérica Habría también Que entender Que si la situación Fuera al revés Si los comentarios Que hicieron Estas personas Provenieran De un país asiático Hacia Latinoamérica Como nos sentiríamos Nosotros Nos sentiríamos Ofendidos Y exigiríamos Que las personas Que hicieron Estos comportamientos Y que dieron Estos comentarios Se disculparan Simplemente Por respeto Y por empatía Hacia los hermanos De otra parte Del mundo Y no estamos diciendo Que la gente Allá afuera No se puede equivocar Claro Se puede equivocar Pero tienes que Reconocer Que te estás equivocando Y tienes que reconocer Cuanto has aprendido De esa equivocación Que cometiste Para no volver a cagarla Te estaba yo contando Que Lirion Lee En su video Un video bastante fuerte Donde se puede ver La impotencia De Lirion Lee Se le puede ver enojada Y claramente Entiendes el enojo De ella Porque estás Burlándote De su ascendencia Te estás burlando De sus raíces Estás burlando De su cultura De que ella viva En Latinoamérica Y que haya adoptado A Latinoamérica Como parte de ella Es una cosa Pero ella tiene Una ascendencia coreana Y te estás burlando De algo Que a ella La identificaba Te estás burlando De algo Que como a ella Le duele Le duele A muchas otras personas Que forman parte De esa sociedad Eso es lo que esta gente No entiende Te cuento que Lirion Lee En su video Hace referencia A como las personas Pueden mandar una queja oficial Y den una disculpa Oficial A la sociedad coreana Ya no estamos hablando Únicamente De ARMY Si Entra ARMY En todo esto Entra BTS Porque en todas estas cosas Que dijeron estas personas Arrastraron a BTS Y arrastraron al fandom Pero te digo yo Que esto ya va un poco Más allá Donde se tiene que dar Una disculpa A la sociedad coreana Si ustedes son parte De la comunidad coreana Dentro de Latinoamérica Y se sintieron ofendidos Por lo que dijeron Estas personas Y por lo que transmitió Este programa de radio Pueden seguir los pasos Que da Lirion Lee Para que Este Sus voces escuchen Y para que este tipo De situaciones No se vuelvan a repetir Y para que haya evidencia De que la sociedad Y de que una comunidad No va a dejar pasar Este tipo de comportamientos Nunca más Porque solamente Así se puede empezar A erradicar Este tipo de comportamientos Solamente así Se pueden erradicar Estas actitudes Y que en el futuro Más personas Antes de hacer Estos comentarios Y antes de emitir Una opinión Que puede ser Lacerante para una sociedad Tome un poco más De conciencia Y vea que puede haber Consecuencias Ahora hablando Específicamente De la comunidad coreana Dentro de Latinoamérica Sabemos que en muchos países Como Argentina Como Colombia Como México Como Perú Como Costa Rica En estos países Existen comunidades Concentraciones De personas coreanas Dentro de estos lugares Y esta noticia Ha llegado A esos lugares Toda la gente Todas las personas Que son De ascendencia coreana Dentro de Latinoamérica Ha manifestado Su inconformidad Con esta situación El tema Ha llegado A la comunidad coreana De Estados Unidos Que también se ha pronunciado Ante esta situación Y que exigen Que estas personas Se disculpen Es eso Que se disculpen Y que haya consecuencias Saben que haya Que que van a aprender De esto Porque como les dije En el en vivo No basta con salir Y disculparse Y decir si lo sentimos Te digo también Que esto ha llegado A los medios de comunicación En corea Entonces esto si se está Haciendo bastante grande Y es muy desafortunado Y es muy preocupante Y enoja Que el tema Siendo tan grande Y siendo tan complicado Y siendo un tema Tan sensible La empresa La radiodifusora El programa No esté tomando cartas En la situación Al contrario Siguen publicando cosas En twitter Como si nada hubiera pasado No hay No hay una muestra De arrepentimiento No hay una muestra En la que esta gente Tenga la intención De disculparse Y de cambiar su discurso Al contrario Para ellos no sucedió nada No estás hablando Únicamente Del trabajo Artístico De un grupo No estás hablando De la música De un grupo Te metiste Con temas muy sensibles Te estás burlando De la historia De un país Porque seguramente Esta gente Que está ahí En ese programa Ni siquiera sabe El contexto De la bandera Del sol naciente Y de lo que Implica para la sociedad coreana No saben que Latinoamérica Es la principal región Del mundo Donde se sigue teniendo Este estereotipo De que todas las personas Con rasgos asiáticos Son chinos Porque además Los comentarios Que lanzaron estas personas Al decir Ay esos chinos Van avanzando bien rápido No fue en un contexto De positividad Fue en un contexto En el que Para ellos La palabra chino Significa inferioridad Significa que los están Marginando a un grupo Y eso es lo que No se debe de permitir Como cuando nos toca A nosotros Estar del otro lado Si nos ofendemos En ninguno de los casos Se debe de permitir Ni de nosotros Hacia ellos Ni de ellos Hacia nosotros Porque este tipo De situaciones Se está tratando De erradicar Hermanas Ustedes Allá Pueden ser un agente De cambio Ustedes Pueden ser Una parte En la sociedad Que empieza a cambiar Y que empiece a sensibilizarse En este tipo de temas Si cambias tú Y empiezas a entender Lo que está mal Y empiezas a estudiar Y empiezas a darte cuenta De estas situaciones Créeme Que el impacto Que va a tener El impacto De tu cambio Que va a tener En la sociedad En la que te desarrollas Va a ser enorme Pensamos Ay Que impacto puede tener El que yo cambie Es grandísimo Porque tú puedes hacer Que otra persona cambie Que tu círculo cercano Que las personas Que están a ti alrededor También empiecen a ser Conscientes De este tipo de situaciones Si tú quieres saber más Acerca de esto Directamente De una persona Coreana Vete a ver el video De Lirium Y vas a entender Muchas cosas Y vas a entender Por qué es tanto El dolor de esta situación Por otro lado También El fandom De BTS Dentro de Colombia Army Colombia Dio un comunicado En el que También están pidiendo Que estas personas Se disculpen Y que tomen responsabilidad De lo que dijeron Lo cual me parece Correcto El comunicado Que están dando Fijando una postura De esta situación Hay muchas personas Dentro de Colombia Hay muchos Army colombianos Que se empezaron A disculpar Por las acciones De estas personas Que empezaron a disculparse En nombre de estas personas A ver mami No Ustedes no tienen Por qué disculparse En nombre de estas personas Ustedes Ni ustedes Army Ni ustedes ciudadanos De Colombia Sociedad colombiana No tienen por qué Salir a disculparse En nombre de estas personas Ni tienen por qué Hacerse responsables De una opinión Individual De una persona Porque ustedes No son responsables De los pensamientos Y de las actitudes De esa persona Porque estos comentarios No fueron lanzados Por toda una sociedad No fueron lanzados En nombre de todo Colombia Entonces no habría por qué También ahí hermanos Hay que ver un poco Cómo está la situación Porque te digo Estas personas No representan A toda la sociedad colombiana No representan A todo el país Están representando A un programa de radio Y a una empresa Están representándose A ellos mismos Como individuos Y están dejando Ver la calaña De personas Y la ignorancia Que tienen dentro de ellos Al no reflexionar Sobre este tipo de temas Entonces Amis de Colombia No se disculpen En nombre de esta gente No tomen responsabilidad Por algo que ustedes No dijeron Y por algo que ustedes No comparten Por una opinión Y un pensamiento Que no comparten Entonces no tienen Por qué disculparse Es como si de repente Mi vecino va a la tienda Y se roba Algo de la tienda Y voy yo Y me disculpo En nombre de mi vecino ¿Por qué yo iría a disculparme? Porque yo no soy El que está tomando Esas actitudes Entonces es lo mismo No se disculpen Porque ustedes No son responsables De los actos De otras personas Responsabilicense De sus propios actos Y te digo yo Que también No 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 combatan Hate con hate Porque hay muchas Personas por ahí Que están también lanzando Comentarios en contra De las personas Colombianas Y vuelven a caer En estereotipos Y no hermanas Acuérdense que los comentarios Y las actitudes Provienen de un Par de individuos De ciertos individuos Que no representan A todo un país Y que no representan A una sociedad Hay que entender eso Entonces No tendrían por qué Lacerar ustedes también A otra sociedad No tendría por qué Haber hate En contra de todo un país Y en contra de una sociedad Porque no fue toda la sociedad Y no fue todo el país El que tiene ese mismo pensamiento Los que lanzaron estos comentarios Fueron un grupo de personas Y los que se deben de hacer responsables De esa situación Es ese mismo grupo de personas Que hizo esos comentarios El cambio está en nosotros El cambio lo podemos hacer nosotros Es difícil Porque crecimos aprendiendo muchas cosas Y necesitamos desaprender Eso que nos enseñaron Desaprender esas ideas Que nos inculcaron Con eso que crecimos Y volver a aprender Hasta aquí el video del día de hoy Espero Y se haya entendido el punto Espero que Que no se lo tomen personal También que No se vayan a ofender Con todo esto Hermanas Recuerden que Siempre esto es un espacio Donde hablamos De todo lo que está pasando Dentro del mundo Del entretenimiento coreano Y hablamos también De este tipo de temas Y es importante Darle visibilidad A todo esto Para aprender Y para darnos cuenta Que tenemos que seguir evolucionando Y que Este tipo de actitudes No son las correctas Y que debemos de replantear Nuestros comportamientos Nuestros pensamientos No se trata De censurar a nadie No se trata De decir Que la gente No puede opinar Claro Así como ellos Y como todo el mundo Tiene una opinión Y recuerda que La libertad de expresión Termina Donde empieza La libertad del otro Tu libertad Termina Donde empieza La libertad del otro Recuerden que Yo soy Shiro Esto fue Chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye El próximo video Es un unboxing